Bien, continuando con el desarrollo de la unidad, les dije que ahora íbamos a hablar de lo que es la sustanciación del proceso como de puro derecho y de la apertura a prueba. Bien, la sustanciación del proceso como de puro derecho la vamos a encontrar regular en el artículo 359 en el segundo párrafo. Siempre en el código procesal de Río Negro, perdón. Bien, acá hay unas diferencias entre nación, así que los invito a que vean el código de nación también, el código procesal de nación. Pero bueno, la sustanciación del proceso como de puro derecho se va a dar cuando haya una admisión de los hechos, pero a esos hechos se le adjudique un efecto jurídico distinto. Es decir, se reconoce en la producción de los hechos, pero se le da otros efectos jurídicos. En base a eso, sabemos que no hay hechos controvertidos, pero bueno, sí distintos efectos jurídicos, por lo cual no se va a abrir a prueba, porque no es necesario probar hechos porque no hay hechos controvertidos, pero sí hay una valoración jurídica en cuanto a los efectos. En base a esto, lo que nos dice el artículo 359 del Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro es que, declarada la cuestión de puro derecho, el proceso, perdón, como sustanciado de puro derecho, se va a reservar por cinco días en secretaría para que las partes puedan ampliar sus afirmaciones, luego de lo cual, o sea, concluso, dice el código, quedará concluso luego para definitiva. Bueno, en base a esto vamos a ver que, bien, vamos a ver, vamos a continuar. Entonces, quedará concluso para definitiva y acá se abre la posibilidad de impugnar esto, o sea, de oponerse a esta resolución que declara la cuestión como de puro derecho. Van a ver en el manual que habrá que se puede impugnar por reposición, que lo van a ver luego, está regulado en el artículo 238 del Código Procesal Civil, por reposición, por tratarse de una providencia simple, una providencia dictada sin sustanciación que causa un gravamen irreparable. Y también, a su vez, el artículo 242, en su segundo inciso, específicamente hará que serán apelables las resoluciones que se, bueno, que determinen la cuestión como de puro derecho, el proceso, perdón, la sustanciación como de puro derecho. Entonces, en definitiva, se va a poder oponer a esta resolución mediante recurso de reposición y mediante recurso de apelación. A su vez, el recurso de apelación, después van a ver ustedes, que puede ser de manera directa o por apelación en subsidio, es decir, recurso de reposición con apelación en subsidio. Por el momento tengan presente esto, luego verán propiamente las vías impugnativas. Acá hay una cuestión que se discute, no solo en esto, sino también cuando vean la parte, cuando se quedan los autos para sentencia, si es necesario que, como en este caso el artículo dice, quedará concluso para definitiva, entonces se discute si es necesario que las partes hagan alguna actividad procesal extra una vez pasados estos cinco días, o ya directamente el Tribunal de Oficio podría dictar elevar autos para sentencia, que, bueno, son términos que por ahí suenan medio abstractos, pero después los van a ver bien. Particularmente, tanto en este tema, como cuando vean sentencia en su momento, yo considero que no es necesaria una resolución por parte del tribunal, perdón, no es necesaria la petición de parte para que se eleven los autos para sentencia, y lo pueda hacer el juzgado de oficio porque, bueno, es lo que ordena la ley procesal, pero bueno, es una opinión, hay quienes hablan de, o sea, dicen que debe pedirse la petición de parte que queden los autos para sentencias, deberán ver en su momento cuando litiguen cuál es la opinión de cada juzgado, incluso en los cuatro juzgados que tenemos en Roca en primera instancia podría haber distintos criterios. Bueno, hasta acá fue lo que es el conocimiento de la causa, la sustanciación como de puro derecho. Ahora bien, puede suceder que, contestada la demanda, haya hechos controvertidos, o, entonces, en este caso, lo que nos dice el artículo, perdón, el código procesal, el artículo 360, es que, una vez contestada la demanda, o resueltas las excepciones previas, si hubiera hechos controvertidos, se fijara una audiencia para dentro de los 30 días, bueno, que es lo que se llama la audiencia preliminar, que luego se desarrolla en el artículo siguiente, en el 361. Entonces, recapitulando, contestada la demanda, o resuelta las excepciones previas, si no hay hechos controvertidos, se resuelve con una cuestión de puro derecho, si hay hechos controvertidos, o, en lo que hablábamos anteriormente, volvemos a recordar los hechos de demostración necesaria, se abre a prueba. Obviamente que en los hechos de demostración necesaria la prueba es mucho más reducida, pero bien, si hubiese hecho controvertidos, se abre a prueba. En el acto de apertura de prueba se va a fijar la audiencia preliminar para dentro de los 30 días, y es importante acá tener en cuenta algunas cuestiones en relación a la audiencia preliminar. Por un lado, vamos a hablar ahora de lo que es el ofrecimiento de prueba, y en relación a la audiencia preliminar. Ustedes habrán visto, cuando vieron demanda y contestación de demanda, que el ofrecimiento de prueba va a variar de acuerdo a si hablamos de un proceso ordinario o de un proceso sumarísimo. Cuando hablamos de un proceso ordinario, lo que es el ofrecimiento de prueba va a ser necesariamente, va a estar dado con la demanda o contestación de demanda, se va a ofrecer la prueba documental. Después van a ver cómo se ofrece, ya sea que esté en poder de la parte o en poder de un tercero. En cambio, el resto de la prueba, es decir, lo que es la prueba documental, se puede ofrecer hasta 5 días antes de la audiencia preliminar. En cambio, el otro tipo de proceso que hablábamos, el proceso sumarísimo, toda la prueba debe ser ofrecida con la demanda y contestación de demanda. Esto está en el artículo 486, inciso 3, del código procesal. Bien, además de este tema de ofrecimiento de prueba, también marca el final, otro hecho. Van a ver en el artículo 365, los hechos nuevos, que bueno, estos ya deberían haber sido desarrollados, o ya deberían haber sido vistos al menos. Los hechos nuevos pueden ser alegados hasta la audiencia preliminar. Hasta ese momento se podrán alegar hechos nuevos. Esto está regulado en el artículo 365 del código procesal. Bueno, bien. Yendo ahora, esencialmente, a la audiencia preliminar, a la celebración de la audiencia preliminar, artículo 361, van a ver que se desarrollan varios incisos, entre los que debemos destacar. Por un lado, que es necesaria la participación o la presencia, es indispensable la presencia del juez, y también tiene graves consecuencias para las partes si no comparecen. Las partes, bueno, estando obviamente debidamente notificadas, si por alguna cuestión atendible no pudieran comparecer, lo deben hacer saber al tribunal, y esto se puede fijar, entonces se puede fijar una nueva fecha de audiencia. En caso de no comparecer la parte y no estar debidamente justificado, determina, este artículo, el 361, determina serias consecuencias. Una de ellas es que van a ser tenidos por notificado de... Les pido disculpas, voy a tener una llamada del trabajo y ahora continuamos.